Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hoy meditaremos en Job el capítulo 32. El versículo 6 dice lo siguiente. ¿Sabes? Si Job era realmente un buen hombre, sus tres amigos tendrían que renunciar a su teoría de que el sufrimiento siempre es un castigo de Dios por las malas acciones. Pero en lugar de considerar otro punto de vista, interrumpieron la discusión. Estaban ellos convencidos de que Job tenía alguna falla o algún pecado oculto. Bueno, eso era lo que ellos postulaban. Así que no había nada más que hablar, ¿verdad? Si él no confesaba su pecado. Pero Job sabía que había vivido correctamente ante Dios y ante los demás. Y había evitado tener pensamientos, incluso acciones malas. No pensaba Job inventar un pecado para satisfacer a sus amigos. Cuando Elifaz, Bildad y Zophar no tuvieron ya nada que decir, Eliu aparece, ¿verdad? Y Eliu, bien digo, se convierte en la cuarta persona en hablar a Job. Fue la primera y única vez que habló. Aparentemente era un espectador y era mucho más joven que los demás. Pero presentó un nuevo punto de vista. Mientras que los tres amigos de Job dijeron, ¿verdad? Que Job estaba sufriendo por un pecado pasado. ¿Sabes lo que dijo Eliu? El postulado de Eliu dijo que el sufrimiento de Job no se iría sino hasta que se diera cuenta de su pecado presente. ¿Qué trataba de decir con esto Eliu? Según Eliu, Job no estaba sufriendo debido al pecado, sino que estaba pecando debido al sufrimiento. Además dijo que la actitud de Job se había vuelto arrogante al tratar de defender su inocencia. También dijo que el sufrimiento no intenta castigarnos, sino corregirnos y restaurarnos para mantenernos en el buen camino. Mira, ¿sabes? Hay mucha verdad en el discurso de Eliu. Sin embargo, estaba exhortando a Job para que viera su sufrimiento desde una perspectiva diferente, distinta y con un propósito mayor en mente. Si bien su discurso tenía un nivel mucho más espiritual que el de los otros, Eliu continuaba equivocado al pensar que una respuesta correcta ante el sufrimiento llevaba a la sanidad y la restauración. Y que el sufrimiento también siempre está conectado de alguna manera al pecado. ¿Sabes? No basta con reconocer una gran verdad. Debes vivir cada día esa gran verdad. Eliu reconoció la verdad de que Dios era la única fuente de sabiduría real, pero no la utilizó en este momento para ayudar a Job. Si bien reconoció de dónde provenía la sabiduría, ¿sabes? Él no buscó los medios para adquirirla. Recuerda, por favor, llegar a ser sabio es una búsqueda progresiva y dura toda la vida. Recuerda, por favor, finalmente, no te contentes solo con saber acerca de la sabiduría. Haz parte de tu vida la sabiduría. Y la sabiduría está en Jesús. En la ciudad que tú te encuentres, busca una iglesia adventista. Llega a esta iglesia y cuéntale que los amigos de Radio Nuevo Tiempo te invitaron. Conocerás más de la bendita esperanza que está en Jesús. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!